Más aquí en Guadalajara, Jalisco, directamente de Tijuana, pues Amnese y Rey Furia también que se presentan aquí y vemos que tienen los campeonatos de Black Max Lucha Libre, ¿no? Claro que sí, hoy nos toco ganar unos rivales muy buenos, reconocer su trabajo y pues la verdad, pues más que nada salimos en alto, ¿no? A pesar de la traba que hubo de la rodilla de mi compañero, supimos sacar la lucha en adelante y venimos sacando la mano en alto Oye, vemos que se enfrentan a un Black Golden, a un Chilos Junior, ¿su opinión sobre estos rivales, no? Claro que sí, la verdad, son unos rivales muy buenos, mis respetos para ellos como para todos mis compañeros y pues un gusto trabajar con gente nueva y qué bueno que de diferentes plazas, ¿no? Estamos muy contentos que aquí Evolución y Black Max nos dieran la oportunidad de trabajar aquí Quien será que sea en esas grandes empresas y más en Guadalajara Oye, ¿cómo te sientes pues de estar aquí en Guadalajara, Jalisco, desde Tijuana hasta Guadalajara? Sí, es algo muy bonito porque sé que algo muy bien y esto es un sueño para mí porque hace muchos años yo vine como mascota y miren, ahorita estoy comiendo mi sueño, estoy luchando y vine a defender un campeonato Oye, el que perciera alcanza y créeme que ese camino ustedes van bien y el que perciera alcanza y van a ver que van a conseguir eso que están consiguiendo próximamente Sí, claro que sí, un gusto venir aquí a la arena Roberto Paz y pues más que nada que la gente nos haya recibido muy bien, ¿no? Oye, platica un poquito, vimos que te lesionabas en ese vuelo, ¿no? Sí, claro que sí, cuando caí me tronó mi rodilla y pues ya no pude continuar con la lucha ¿Les gustaría regresar una vez más aquí en Guadalajara, Jalisco? Con mucho gusto, con mucho gusto, es un lugar muy bonito, una ciudad muy bonita y estaríamos encantados de volver a venir muy pronto Oye, agradecemos los que están aquí en Guadalajara, sus palabras más que nada pues aquí dicen a la afición que ahora estuvieron aquí La gente no nos quería, nos odiaba, pero eso es agradezco porque por esta bonita gente no está la lucha libre Claro que sí, primero nos empezaron a luchar, a gritar de cosas pero yo creo que al último les gustó nuestro trabajo y nos aplaudieron Pues sí, gracias, bienvenidos a Guadalajara Muchas gracias